Vamos a hacer el tutorial de estos aretes que están hechos con fondos de lata de cerveza de estas anillas grandes, alambre también del 20, avalorios y para esto vamos a necesitar nuestras pinzas de punta redonda, nuestras pinzas con ángulos interesantes, nuestro alambre y nuestras pinzas regulares, también vamos a necesitar nuestra perforadora a estas como ya no tiene la pieza que va aquí vamos a perforar de aquí en medio vamos a proceder a cortar más o menos unas 6 pulgadas de alambre escogemos nuestras pinzas para cortar y cortamos una pieza exactamente igual entonces ya tenemos aquí las dos tomamos una y vamos a hacer este espiral y para eso vamos a ocupar estas pinzas tomamos estas y empezamos a darle vuelta al alambre y aquí dejamos esta pieza más o menos así entonces vamos a meter esta pieza aquí y vamos a doblarla queda más o menos así vamos a cortar un alambre más o menos de una pulgada porque eso vamos a unir de aquí a acá acuérdense de cortar otra pieza exactamente igual para el otro arete y vamos a hacer las pinzas de punta redonda y vamos a hacer un doblez este lo vamos a traer aquí Apretamos, cerramos aquí el ángulo Procedemos a perforar nuestro fondo de lata Más o menos a esta altura Cortar más o menos lo de pulgada y media Para estas piezas Como hasta acá Y otra pieza exactamente igual Nuestras pinzas de punta redonda Le hacemos el doblez Ya está Procedemos a hacer, a perforar Traten de medir la misma distancia Entonces vamos a perforar más o menos aquí Traemos nuestro alambre Nuestras pinzas Ponemos nuestros avalorios Tomamos otra vez nuestras pinzas de punta redonda Doblamos Y casi estamos listos Y ya nada más nos falta el arete que va hacia la oreja Para eso yo corto dos pulgadas y media de alambre Entonces hasta acá Tomo mis pinzas que cortan Y vamos a cortar una pieza exactamente igual Tomamos ya sea la pluma o algo redondo Doblamos Y la pieza que va a ser para el doblez Aquí Acuérdense que aquí este ganchito lo dejamos un poco abierto Para incrustar la otra pieza Ya que las unimos vamos a doblar Y vamos a doblar la otra pieza Y ya Ahí está nuestro primer arete ¿Qué tal? Con fondo de lata Anilla Alambre Avalorios Tenemos una pieza interesante Hacemos lo mismo con la otra pieza Y bueno amigos Aquí están Los aretes ya terminados Hacemos lo mismo con la otra pieza Hacemos lo mismo con la otra pieza Hacemos lo mismo con la otra pieza